El gobierno abrirá mercado en Venezuela, esto para exportación de palmitos, según el ministro de Desarrollo Productivo Eugenio Rojas, que se está trabajando, por lo que informó, en la apertura del mercado venezolano para la venta de palmito. El ministro Rojas aseveró que ninguna empresa dedicada al palmito se ha cerrado y que el mercado argentino ha disminuido un poco. No obstante, planteó la opción de Venezuela para vender el detalle. Se están trabajando nuevas exportaciones, estamos trabajando con Venezuela, varias toneladas de palmito y se va a concretar. Yo creo que de aquí a un mes se para la venta, sostuvo aproximadamente 5 mil familias se dedican a la producción de palmito y otras 1.500 personas se beneficiarán indirectamente.